... Gabriel, un tema importantísimo que queremos compartir con vos. ¿Cómo está enfocada la cabaña, don Francisco? ¿Cómo te iniciaste y cuáles fueron, digamos, las herramientas que vos usás hoy a la cabaña como criador? Bueno, me inicié como todo, con mi papá que me dijo, mirá qué lindo caballo, y después molestando, el caballo, el caballo, y después queriendo tener un criollo, y después con las posibilidades que me dieron la gente que se dedica a la raza, ¿no? Que nos abrieron las puertas y nos mostraron un mundo. Y nos dijeron, miren muchachos, acá tienen, esto es la raza, esto se puede hacer. La cabaña está orientada al entrenamiento, está orientada a la salud, porque nos faltan muchas herramientas. Nos faltaría tener clínicas, perfeccionar veterinarios, nos faltaría traer entrenadores, mejorar nuestros jinetes, mejorar nuestro manejo, y para eso es lo que estamos trabajando, para poder mejorar y para poder agregarle a las personas el uso correcto de lo que es el caballo criollo. Que no es una máquina, que es un ser vivo, que necesitamos que eso se integre a la sociedad, y que la sociedad no lo vea como que es simplemente, ah, tiene un caballo, bueno, pero ¿para qué lo tiene? Para disfrutarlo con la familia y para compartir lo que significa el caballo en realidad, que es nobleza. Y eso queremos agregar, nobleza a esta raza, que ya la tiene de sobra. Entrando ahora con Adrián, obviamente Adrián ha sido una persona que conjuntamente con Gabriel, dimos forma a todo este proyecto para poder difundir y compartir con todos los televidentes, que es el trabajo que está haciendo el usuario aquí en la provincia de Mendoza, Adrián. Sí, así es. Adrián, que le decimos el colo para, porque puede salir también el colo dentro de la entrevista. Sí, así es. El usuario dentro de la provincia o de la región Cuyo, tiene una relevancia más que importante, atento que tenemos una gran cantidad de usuarios, y que por ahí no es escuchado o no es, no se le oye su interés o no se lo incluye dentro, ya sea al momento de realizar una prueba o al momento de tomar decisiones. Y teniendo en cuenta la relevancia y la importancia que el usuario tiene dentro de esta gran familia que nosotros componemos que es el caballo Cuyo, porque no es solo el caballo en el cual, como recién decía Gabriel, tiene un caballo y nada más. Nosotros lo que pretendemos es formar una gran familia, tener un conjunto de gente al cual se tenga una afinidad tal, sea la misma que la que se tiene en una familia. Es a lo que se ha apuntado, yo ya hace un año que estoy en cabaña Don Francisco, a lo cual fui acogido ahí luego de comprar un caballo, por cuestiones de enseñarme a mí, atento que yo soy nuevo dentro de la raza, llevo recién cinco años, con el solo interés de que yo aprenda y de que formemos un grupo y de que tengamos la posibilidad de crecer. Y eso es a lo que siempre se ha apuntado dentro de la cabaña. Hoy tengo la suerte de sentirme parte de ese proyecto, miembro de ese proyecto, a lo cual, por eso es que surge todo este interés de mostrar a esta familia, de buscar la integración del usuario y por ahí, de alguna forma, buscar siempre, por supuesto, respetando algunas cuestiones que no debemos perder. Y son los lineamientos que nos bajan desde la asociación, porque no debemos olvidar que nuestro carácter de usuario, a pesar de no ser socios, pertenecemos a una asociación y a un caballo. Sin estar. Sí, claro, exactamente, justamente a eso iba. Que sin estar debemos respetar las normas que nos establecen, las costumbres, que es lo que se pretende realzar. Que son nuestras costumbres, el respeto y el amar a la patria, siempre alrededor del caballo, que yo creo que es tan valedero como cualquier otro medio que se pueda, se pretenda valorizar nuestra patria. A nosotros nos tocó desde el lado del caballo, desde el lado de defender nuestras bases. Entonces, como usuarios debemos respetarlas, pero ese respeto es lo que por ahí solicitamos, es con una mayor participación de la asociación dentro de los usuarios. Y siguiendo toda esta visita aquí en la región, en la provincia de Mendoza, como dijimos, buscando toda esta integración y toda esta unión de lo que mueve el mundo del criollo en esta provincia, a pesar de sus ricos vinos y de toda la gente linda que tiene, principalmente visitando al Gallego Alonso, un amigo de muchísimos años, junto a su hijo Facundo, acá en su nuevo centro ecuestre Los Ranqueles, en región de Maipú. Gallego, realmente un emprendimiento extraordinario. Siempre creo que tuviste este espíritu de poder seguir creciendo a la par de los criollos y obviamente en compañía de tu hijo, ¿no? Sí, principalmente este emprendimiento está basado en que se siga con las raíces. Como uno ya está entrado en años, tiene que dejar que la sangre joven empiece a llevar el estandarte de los criollos. Y nada mejor que mi hijo, que es un apasionado de los caballos, para que esté con esto. Y Facundo, realmente también fue interesante todo este emprendimiento junto a tu padre, a pesar de que sé que siempre lo acompañaste en toda esta actividad, y hoy tener tu propio centro y brindar este espacio que le brindan a los usuarios, que realmente son bastante numerosos aquí, ¿no? Correcto. Un poco fue atender una demanda que cada vez era más incipiente, que era la necesidad de tener un caballo bien cuidado, en un lugar cómodo, y tener por ahí, acercar comodidades para que los usuarios puedan desarrollarse. Gracias a Dios acá contamos con instalaciones para que los jinetes de todas las edades, jinetes que están iniciando, o jinetes que ya tienen más años de experiencia, puedan venir a entrenar, tengan su caballo en perfecto estado, facilitarle y darle herramientas para que puedan desarrollarse en el ambiente del criollismo. Facundo, ¿qué se siente esa devolución que hacés hoy a muchísimo usuario que tiene principalmente Mendoza, que obviamente, como decía tu padre, siempre se movió a la parte funcional? Hoy viene un usuario de distintas extractos sociales, que quiere tener su caballito, que quiere disfrutar con su familia. Es decir, buscaste un doble propósito en tu centro, de aparte de tener como cliente, unir familias. Exacto. Un poco fue hacer vínculos, que sea la familia en torno al caballo. A ver, por ahí las competencias son los fines de semana, entonces uno trabajando toda la semana y el fin de semana tener que abandonar a la familia para ir a competir. Bueno, la idea es que sea un plan familiar, toda la familia en torno al caballo. Justamente eso fue acercarlos al caballo. Todos los usuarios, a lo que nosotros les inculcamos acá en el centro, más allá del caballo que tengan, es que tengan amor, que sientan pasión por lo que hacen. Que házmelo en su caballo. Y tengo otro amigo que se llama Cedric, y que está en su casa y sabe galopear y trotar, y le gusta. Ah, ¿sí? Y luego galopeamos y somos amigos. Qué lindo. ¿Le querés mandar un saludo? No. No.